Estamos en una etapa de contingencia porque no está permitido que estén en la playa, por lo que de la manera más atenta les vamos a pedir que se retiren, vayan a sus domicilios o a donde estén alojados y se mantengan en casa si no tienen ninguna actividad importante que hacer. Nos vamos a acompañar, por favor. Gracias, compañero. La sana distancia.